sí lo que prefiera por favor en español claro que sí la verdad es súper especial pasación es súper complicado el fin de semana porque hay mucho experto gente que ha corrido callejeros toda la gente corrió por ejemplo f4 francesa ocurrieron ya entonces ya vivieron fin de semana callejeros para nosotros es el primer callejero de él estuvimos mirando a ver si podíamos hacer st petersburg en un usf o en un promazda y nunca lo pudimos cuadrar entonces para él si ustedes vieron hoy la verdad fue octavo en prácticas la primera vez en mónaco y la primera un callejero y todo y le fue bastante bien y yo la verdad que muy contenta con el resultado de él los compañeros de equipo están ahí al lado de él que es súper importante y ya la verdad es mucha se necesita mucha suerte porque tuvieron 50 minutos de práctica para 36 carros y lo próximo es como ustedes saben lo próximo es es clavificar mañana 15 minutos y ya para mí la verdad pues la carrera del sábado le pondré atención la del domingo sino la del domingo veré los resultados porque necesito descansar y dormir por mi carrera y ya bueno y cómo está ese nivel de expectativa para el domingo juan pablo sabemos que es un experimentado posición 30 pero una carrera larga como está ese nivel de confianza no la verdad tengo un buen carro tengo un buen carro entonces tengo mucha confianza que va a ser un muy buen fin de semana usted sabe que estas carreras cualquier cosa puede pasar pero yo creo que si ejecutamos bien tenemos un muy buen chance de ganar excelente que sea un buen fin de semana para los montoya gracias 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 gracias